Música Llega la receta inteligente, Damián Chichero, chef invitado del Casal de Cataluña con productos en oferta de la red Minicostos. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Atención consumidores. Muy bien, elegimos una pasta, en este caso los Fideos Coditos, sé que vamos a utilizar. Fideos Coditos Amarolio, ¿qué más? Sí, todo el Fideos Coditos. Vamos a utilizar una lata de tomate, con la que vamos a hacer una salsa, le vamos a llamar esta receta pasta al estilo Capriz. Bueno, entonces para el día de hoy, esta receta inteligente es el título Fideos Coditos al estilo Capriz. Para comenzar la receta de hoy, primero lo que vamos a hacer es poner bastante agua a hervir. Mientras tanto, les voy pasando a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para este exquisito plato de Fideos Coditos al estilo Capriz. Para ellos, los Fideos Coditos. Una lata de tomates perita, enteros, ¿eh? Para la base, quien no tiene de la salsa, un poquito de cebolla, ajo y unas hojitas de laurel. Y para darle nuestra terminación, vamos a usar queso rallado, un poquito nada más. Un poco de queso fresco para hacer un gratinado especial. Y luego vamos a terminar con unas hojitas de albahaca. Así de simple, vamos a hacer un exquisito plato para compartir entre todas las familias. En abundante agua hirviendo, voy a agregar un puñado de sal gruesa. Voy a pasar al agregado de la pasta. Los Fideos Coditos. Para cuatro personas, vamos a utilizar medio paquete en este caso. ¿Por qué? Porque además de la salsa de tomate que vamos a preparar, va a llevar un toque de queso, lo cual lo va a hacer un plato más cortivo. En un tiempo de aproximadamente siete a nueve minutos, la pasta se va a ir cocinando. Y luego, voy a hacer lo que vendría a ser la salsa para acompañar estos fideos. Un toquecito de aceite. Chorrito nada más para hacer un rogado de lo que es la cebolla y el ajo. Medio diente de ajo picado, bien finito como decimos siempre. Y media cebolla también picada. No quiero una salsa muy fuerte, quiero una salsa suave, fresca. Otro tipo de salsa de la que estamos acostumbrados regularmente en la mesa argentina. Estamos haciendo una salsa italiana, donde voy a utilizar como base un toque de ajo, cebolla y de tomate fresco, directo de la lata, sin cubetear. Tomate peruca, en este caso, mole. Como les decía, quiero una salsa de tomate más bien fresca. No cubeteo, en este caso, de la lata directa, ¿sí? Y tampoco voy a hacer esa gran, larga cocción, sino una salsa más natural, con bastante acidez, como es hoy, que se está acostumbrando a comer en todo el Mediterráneo. Agrego unas hojas de lauret y un poquito de queso molido. Sí, en este caso, acá va el queso molido. Cuando digo molido, es justamente no rallado, sino la tirada larga finita, sino que quede un molido muy pequeño. Porque es simplemente para espesar este tomate fresco natural, que tiene un color aparte exquisito. Llego a la primer parte de la preparación y ya tengo la pasta, aproximadamente, que tiene una cocción de 8 minutos. Voy a probar porque a mí me gusta el dente. Hay quienes te gustan un poquito más pasados el video. Yo recomiendo el dente. Ya con nuestro tomate en cocción, voy a ir pasando la pasta a este mismo sartén, donde voy haciendo la salsa. Un pequeño detalle. Yo no agregué sal antes a esta preparación de la salsa. ¿Por qué? Porque voy a usar la pasta con un poco del agua que ya le había puesto, sal gruesa. Una vez incorporada la pasta, entonces, en nuestro sartén con la salsa de tomate, los tomates, recuerden, que están enteros. Y tengo también el jugo del tomate que viene en la lata. Y, obviamente, como les decía antes, el agua con sal gruesa. Con nuestra salsa de tomate, que llevaba un poco de queso molido, nuestros tomates frescos, tomates peritas, la pasta, el fideo codito y un poco del agua de cocción, que ya tenía sal gruesa. Lo voy a bajar a una asadera, una placa. En este caso yo utilizo una de vidrio. ¿Por qué? Porque nuestro último paso de la receta va a ser gratinar estos fideos en un horno bien fuerte. ¿Con qué? Con un poco de queso fresco. Se puede utilizar muzarella para el que le gusta más. A mí, en este caso, me gusta el queso fresco porque gratina con mucho más color dorado, como me gusta a mí. Voy a ir agregando unos cuadraditos de queso fresco a nuestra placa con nuestros fideos y nuestros tomates peritas que tienen una pinta increíble. En este caso tengo un horno eléctrico, pero en el horno de su casa lo puede hacer, obviamente. Transcurrido unos 10 minutos desde que pusimos la pasta al horno ya llegamos a tener el queso fundido y gratinado. Con mucho cuidado de no quemarse, desde esta misma placa nosotros empezamos la terminación de la receta inteligente de hoy. Videos coditos al estilo Caprese. Y ahora sí, el plato terminado de la receta inteligente. Últimos detalles, Rubén. Mirá, agrego unas hojas de albahaca que se consiguen en cualquier verdurería. Esto para dar perfume y para terminar la preparación al estilo Caprese, obviamente. Recordamos que tenemos una pasta que hicimos nada más que en 20 minutos. Hervimos... Sencillo. Muy simple. Muy fácil y aparte desabundante. Hervimos en agua la pasta, los fideos coditos en este caso, con un toque de sal gruesa. Una lata de tomate utilicé en un sartén con un toque de ajo, un toque de cebolla, una soja de laurel y un poco de queso molido. No rallado, pentileta, sino molido. Una pizca. Una pizca, nada. 20 gramos habíamos usado. Llevo esa preparación de salsa porque quiero una salsa fresca, natural, con acidez. La llevo a una placa con horno y con queso fresco, que también me habré utilizado 50 gramos, lo gratiné en el horno y terminé con las hojas de albahaca. Qué receta. La receta inteligente, no solo por lo práctico, es por el ahorro. A ver, utilizaste no todo el paquete de los fideos marolio. Y medio paquete. 6 pesos con 99, o sea que vamos a restarle algo como promedio porque no utilizaste todo el producto. No, me queda para la otra receta, me queda para la otra preparación. Producto de oferta de la Remini Cotto. Esto sí. La usé toda la lata de tomate, verita, entero los puse, lo van a ver en la preparación, están enteros y además lleva su jugo, ¿no? En la lata. 9 pesos con 99, producto de la Remini Cotto, en oferta. A ver, después el aceite es el de la otra receta inteligente. El de la otra vez, el que hicimos la otra vez y tenemos un año para hacer nuestro tipo de receta. Sal queda. Sal gruesa un puñado, sí, a la mano de cada uno. El queso de rallar toquelo a ustedes. El queso de rallar, fíjense, yo dije 20 gramos, no sé si usé 20 gramos. Es solo una pesca para espesar esta salsa natural de tomate. Si le sumamos parte del queso, que dirá todo lo que queda, 7,50 podemos sumar parte de lo que utilizaste, algunos gramos. ¿Sabés cuánto da esta receta inteligente? ¿No más de cuánto? No tengo ni idea. ¿Y comen varias personas ahí? Acá comemos 3 o 4 segundos. Siempre hay que agregar algo para picar, ¿no? Como hacemos nosotros los italianos. ¿Sabés por cuánto? No más de 25. No más de 25. No más de 25. ¡Gracias! Gracias por ver el video.